En Chiclayo, familiares del empresario Jorge Díaz Prado, recientemente asesinado, se movilizaron para exigir la captura del autor del crimen. Indicaron que luego del homicidio la policía detuvo a un delincuente apodado como Narizón, pero este huyó de la comisaría. Familiares de Jorge Díaz Prado, empresario que fue asesinado hace unas semanas de ocho balazos, cuando salía de una entidad financiera, se movilizaron por las principales calles de Chiclayo en demanda de justicia. Irene Cruz, viuda del empresario, reclamó al jefe de la segunda dirección territoria de la policía, José Ubaldo Aliaga, acelerar la investigación para capturar al delincuente conocido como Narizón, quien sería el autor del crimen. Ni de la sociedad, que los delincuentes gobiernen nuestro pueblo, eso es mi pedido. Los familiares y vecinos de la víctima exigieron la captura inmediata de Narizón, debido a que este sujeto, luego de ser detenido por la policía, escapó repentinamente de la comisaría. La divincuente dice que él se ha fugado, ese mar que se ha fugado de los calabozos de la divincuente, y nosotros no podemos permitir eso, porque la divincuente se sabe que es puro cemento y concreto. Fueron dos sujetos los que le robaron 30 mil soles a Jorge Díaz Prado, empresario conocido cariñosamente como Chingolo. No contentos con el atraco, los delincuentes le dispararon a Díaz Prado ocho balas en diversas partes del cuerpo.